suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez bienvenidos en el canal bienvenidos a un nuevo vídeo como están viendo en sus pantallas y en el título se viene el feita el tos feita el tos en cifo bailone para con un jugador tos obviamente y estas son las reglas consistirá en un torneo con dos partes una de los episodios y otros los de los enfrentamientos al acabar cada episodio que consiste en los partidos jugando con un capital 2 y 10 con el plata se sumarán los puntos mediante las estadísticas de los partidos gol con capitán es decir con tu jugador tos son cinco puntos gol con otro jugador son tres puntos con él en contra menos tres puntos voy en propia más tres puntos al final de los episodios los o sea los cuatro primeros el irán a su rival en cuartos de final cuando acaben los tres episodios se podrán cambiar tres goles de tu equipo por tres de plata si hasta que acabes con 10 goles de oro y el que queda se podrá añadir después del primer partido de cuartos de final los participantes son de calco usa a diego costa enrique que usa a griezmann toner usa velotti yo uso ayahuas pas tifex usa al papu gómez agus usa en seco pablo usa jazar y su causa a ericsson pero ya aquí ya le dije las reglas y los participantes del torneo ya están viendo a mi equipo para el para el torneo de para el site al tos mi feita de mejor todos va a ser y agua para el medio 89 lo va a acompañar rofe 82 roce 69 también lo va a acompañar a dmso grunwald media 68 saca media 68 fielder media 67 asante media 68 y por la defensa tenemos a mes media 69 a media 68 a picador media 68 y al burlan al burlan de plata media 61 se llama backman yo he puesto a estar quedó del interés talk city porque confío que me hagan la de burla ya pueden el mismo equipo que burlan a y espero que tenga handicap a favor estar que lo sino es que lo descarto bueno espero que les haya gustado el vídeo que en su peso hay su comentario también les recuerdo que en la descripción tendrán el canal de cada uno de los participantes del torneo a pasarse porque a uno de sus vídeos dejar un brazo like y que bueno y dejarme suerte en este efe y tal todos y espero ganarlo y bueno hasta la próxima un saludo vía venezuela adiós suavemente que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suave bésame bésame bésame